Estamos ya en el Ecuador de la Feria y con los motores engrasados. Y es que es un increscendo la afluencia de público a casetas y conciertos según nos acercamos al fin de semana. Hoy jueves es el Día del Niño, con la reducción de precios de las atracciones. Las infantiles a 2,50, las familiares y las adultos 3,50 y las de un solo recorrido con capacidad máxima para 16 personas tendrán un precio de 4 euros. Coincide además el Día del Niño con la segunda jornada sin ruido hasta las 11 de la noche. A las 12, como es habitual, empiezan los conciertos en el Auditorio de la Marina. Hoy, noche flamenca. Y es que el escenario se va a convertir en un auténtico tablao flamenco. El compositor granaino Antonio Carmona vuelve a visitarnos a Ceuta, en esta ocasión también con Nolasco y con Manzanita Junior. Como es habitual, entradas disponibles en la página web de ventas de la Ciudad Autónoma, así como en la taquilla del propio auditorio desde las 9 y media de la noche. Gracias.